¡Muchísimas gracias! ¿Cómo estás, San Diego? ¡Bien! ¡Qué gusto estar en esta tierra de hombres y mujeres trabajadores, de hombres y mujeres! ¡Qué dijimos juntos! ¡Que vamos a luchar y que logramos ganar! ¡Porque ganando Morena ganó el pueblo de San Diego, Cochayotla! Gracias, amigas, amigos, hoy en estos recorridos de agradecimiento vengo con mucho corazón y con gran cariño, barrio por barrio y junta auxiliar por junta auxiliar agradeciendo al pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación y el 2 de junio dimos la batalla y demostramos que en Cholula queríamos transformación ¡Y lo logramos!